Es la historia de un músico mexicano que nació en Colima, México. O sea, yo Berengues. Y esta historia parte con un pequeño juguete que le regalaron a mi hermana. Yo le rogué a mi mamá, me linqué casi, cómprame uno más grande, ¿no? Porque este pues ya, ¿verdad? Y yo me hice amigo de unos maestros italianos que estaban por allá, ¿no? Entonces me dijeron, oye, pues mira, está en Roma, está el conservatorio, hay buenos maestros, ¿por qué no te das una vuelta? Y pues ves, ¿no? Si te gusta. Y yo, pues bueno, vamos. Pues como buen mexicano le entramos, ¿no? Me puse a estudiar como loco todas las partes de toda la orquesta, porque no solo lo mío, pero también lo de todos los demás para dar las entradas justas, ¿no? Entonces este fue un gran reto, uno de los más grandes, porque no es algo fácil de hacer. No es un mexicano que llegó aquí enamorado de una italiana, sino enamorado de la música. Exactamente. Luego la italiana ya veremos.